Cómo cautivo del viento Surca el hielo lejos de su vida Solo y en el centro miedo Fuerte, vivo y hasta decidido Tirar de su carro viejo No pelea ni busca su momento Calla para no ser descubierto Otros de hambre no escapan al desierto En la arena está el bufón Ríe el rostro ajeno Pero ha fiado el corazón La hace suave templo Hoy quizá sea el día que no vuelvas más Al esperar no te sientas Que habrá de lluvia Hoy quizá el cielo no se hace más A tu pesar tienes ya que pase en la sala Y si te encuentran Dispara solo a matar Que no lo crean Eres su bicha Apunta el pecho Si ves que van a escapar Pulso certero Pulso certero Corre no vuelvas Tu vista viene detrás Estás muy cerca Estás muy cerca tuyo el día No te lamentas La herida golpe mortal No te arrepientas No te arrepientas Es tu vida En la arena está el bufón Ríe el rostro ajeno Pero ha fiado el corazón La hace suave templo Hoy quizá Será el día que no vuelvas más Al esperar no te sientas Traula de ciudad Hoy quizá El dolor no se hace más A tu pesar Tienes ya que pase en la sala Los piscales de tu ojos Cuentan que hoy no se vuelve conmigo Con miedo Con miedo Con miedo Volverte Corazón A tu pesar Hoy quizá Será el día que no vuelvas más Al esperar No te sientas Traula de viuda Hoy quizá Hoy quizá El dolor no se hace más A tu pesar Tienes ya Tu pase Más allá Hoy quizá Será el día que no vuelvas más Al esperar Al esperar No te sientas Traula de viuda Hoy quizá El dolor no se hace más A tu pesar Tienes ya Tu pase Al más allá No te sientas 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 Gracias por ver el video.